Amor Popayus titanus Es una planta herbácea tuberosa que produce una inflorescencia en espadice, llamada a veces la flor más grande del mundo. En mayo del 2003 la Universidad de Bonn, Alemania presentó un ejemplar vivo de 2,74 metros de altura y tiene un peso de 126 kilogramos. Taxonomía Reino, plantae, clase, liliopsida, orden, alismatales, familia, araceae, género, amor, popayus, género, amor, popayus, titanus, num. Amor Popayus tinanus Es una planta que puede superar los 3 metros de altura, tiene un tubérculo superficial, la cual brota un único tallo de hasta un metro de largo, que a su vez presenta una única hoja y un pendúnculo floral. Su floración es un acontecimiento, pues solo lo hace 3 o 4 veces en los 40 años que suele vivir la planta. Una vez que comienza a aparecer, la inflorescencia crece a un ritmo de 10 centímetros al día hasta alcanzar un promedio de 2,50 metros de altura, aproximadamente un metro de diámetro y un peso de 75 kilogramos. Después de eso, la floración solo vive durante 3 días. Las flores forman una inflorescencia en forma de espadice, protegidas por una espata verde por fuera y rojo intenso por dentro, que se abre al madurar formando una estructura acompañada en la base de la inflorescencia. La espadice es un color amarillo pálido con las flores femeninas reducidas a un pistillo en la zona inferior y las masculinas en la zona superior. El espadice de la misma está compuesto por flores estériles llamadas estaminoides. Evitando la autopolinización, las flores masculinas se abren un día más tarde que las femeninas. Crecen perfectamente sobre tierras alborotadas como los bosques primarios. La flor polinizada se transforma en una valla roja o amarilla, de forma globosa. ¿Dónde se encuentra? La flor es originaria de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra, la isla más grande del archipiélago de Indonesia. La flor también es llamada la flor del cadáver y como atrae polonizadores. La función de su desagradable aroma no es otra que la de atraer insectos polonizadores, generalmente moscas que acuden engañadas, confundiendo el hedor de la planta con cadáveres de animales. ¿Por qué está en peligro de extinción la flor del cadáver? Su floración es rara e impredecible. La flor solamente crece en estado silvestre en las zonas tropicales de Sumatra. Pero está en peligro de extinción debido a la deforestación. El cultivo en los jardines botánicos, donde son una de las grandes atracciones para los visitantes, ha contribuido a su preservación. El cultivo en los jardines botánicos, donde son una de las grandes atracciones para los visitantes.